Bueno, tercera semana de jornadas de protestas, un sistema importantísimo como es el sistema educativo paralizado, con llamados a retornar a clases, sin embargo, se genera este pulseo. Un pulseo en donde nadie gana ni nadie pierde, simplemente pierde la educación. Vamos a conectar ya con la ministra de la cartera, la profesora Maruja Gorday de Villalobos, con nosotros para analizar el tema, porque, a ver, ya serían tres semanas, ministra, ante todo, gracias por acompañarnos, buen día. Tres semanas en las cuales no puede seguir el sistema paralizado, ministra. Sí, buenos días, Icar, saludos también a Giovanni. Sí, definitivamente, tal cual lo comentan, son tres semanas, estamos hablando alrededor de ocho días hábiles, de las cuales el ministerio inicialmente suspende y por eso el ministerio hace la apertura. Yo creo que es importante tener clara esa definición del por qué se suspende y por qué se hace la apertura. Y lo que a nosotros nos preocupa, tal cual se mandó en el comunicado número 11, es que estamos a 29 días hábiles de culminar el año lectivo en su totalidad, a menos de 10 días de reiniciar exámenes para más de 30 mil estudiantes graduandos. Y sabemos que el llamado a huelga en un mes de noviembre es muy inusual y genera grandes situaciones donde se pueda afectar la culminación del año, donde pueda aumentar la cantidad de fracasos y todo lo que ustedes han comentado previo y lo que sabemos, inclusive, a raíz de la experiencia de lo que tuvimos el año pasado. Sí, ahí estamos proyectando imágenes en directo, ministra, de varios centros educativos, en donde no fueron los estudiantes prácticamente nula la presencia de profesores. Y decíamos en nuestros avances que este pulseo a lo largo pierde los estudiantes, porque al final terminan siendo los mayormente afectados, ministra. ¿Cómo lograr entablar esa comunicación para entender aspectos tan importantes de una situación que en estos momentos está generando de verdad afectaciones en muchos sectores, y en particular en el sistema educativo, ministra? Sí, mira, nosotros desde el día uno y previo, inclusive, al llamado a paro nacional, que primero inencia con suspensiones de labores parciales hasta que finalmente se decreta el paro nacional, hemos tenido comunicación con muchos de los compañeros del secretario general y los que coordinan los diferentes gremios, y exactamente creo que nunca será tarde para hacer ese llamado a buscar una alternativa para inclusive respetar en horarios alternos o en la forma como ellos quieran manifestarse, entendiendo que hay un disentir y entendiendo que hay una situación que los tiene en la calle. Sin embargo, mantenemos ese llamado a buscar un punto de encuentro, y yo estoy segura que posiblemente lo vamos a tener esta semana, no te puedo decir que hoy o mañana. Bueno, nosotros las últimas dos semanas hemos tenido prácticamente un 30% de escuelas operativas, o sea, operativas dando clases, ya sea algunas de manera asincrónica, se dejan algunos trabajos, otras abiertas en las áreas de difícil acceso. Lo que estamos viendo hoy, y yo sí tengo que ser muy honesta, y uno tiene que evaluar las situaciones y entender las realidades, es que esto responde prácticamente a un llamado muy generalizado, donde tenemos estudiantes de secundaria, y parte de los gremios que tienen las vocerías o el liderazgo en este momento, son los que manejan o los que están vinculados con estudiantes prácticamente de educación premedia y media. Nosotros sabíamos, Icar, que el día de hoy iba a ser así, pero nosotros como Ministerio de Educación, como muy bien lo dijo la persona que me antecedió, nosotros no podemos permanecernos inactivos, y esperar que el tiempo siga transcurriendo en una finalización de un año lectivo, y hacer ese llamado a esa normalización, a ese reintegro progresivo, y a saber de que mientras se esté dando esto, nosotros tenemos procesos muy importantes. Inclusive nos estaban hablando que si el programa de recuperación, yo creo que pensar en las graduaciones, eso viene después, sin embargo, el tema de poder reinstalar el sistema y poder normalizarlo. A ver, hay un aspecto tan importante, y esto lo hemos dicho hasta la saciedad en esta mesa de trabajo de Noticias AM, la situación que está viviendo el país requiere de mucha información, mucha información, sobre todo docencia. Yo he escuchado a dirigentes magisteriales decir, no vamos a retornar hasta cuando se elimine la ley, o sea, la Asamblea pone una ley para eliminar la ley del contrato ley, cuando hasta la saciedad se ha dicho aquí que una ley expedida por la Asamblea no elimina un contrato ley entre el Estado parameño y la mina. Ministra. Sí, yo te quiero comentar lo siguiente, nosotros hemos tenido en creciendo tres situaciones, primero el paro progresivo con la suspensión, luego que si no se va a la Asamblea, se va a la Asamblea, que si no se deroga la ley, pero ya la información que vamos recibiendo a través de medios y a través de comunicados que se publican en las redes es que ahora hay que esperar que, primero, se anuncia que no va a haber recuperación. Obviamente eso para nosotros genera una alerta. Y sobre ese lanzamiento de esa forma de, quizás, de amenazar o esa forma de decir no se recupera y sobre que se va a esperar el fallo de la Corte, nosotros sabemos que podemos estar hablando de muchos días. Y cuando digo muchos días, no es un año ni seis meses, estamos hablando del tiempo justo para culminar el año lectivo, generar los procesos de cierres y prepararnos para el próximo año con todo lo que esto representa, como tú muy bien lo has dicho, en los aspectos de aprendizaje, en los aspectos socioemocionales. Nosotros las primeras semanas teníamos en un día, en uno de los centros de llamadas, alrededor de 80 llamadas, 100 llamadas, y nosotros la semana pasada, ya a finales del mes de noviembre, nosotros tuvimos en una hora más de 300 llamadas en un solo centro de llamadas para generar ese apoyo emocional. Los chicos han expresado, y hay que entendernos, nos sentimos como en la pandemia, la incertidumbre de cuándo arrancamos, la incertidumbre de qué va a pasar. Sabemos que unos están en procesos de admisión, otros están esperando culminar, y esto impacta a los dos sectores, tanto al particular como al oficial. A ver, pero la afectación ya está dada, el trastoque de la tienda ya es un hecho. Aquí estaban los pacientes con enfermedades crónicas, los entregaron en este comunicado, dice, se vulnera el derecho a la salud con los cierres de calles, y ahora mismo el derecho a la educación en estos momentos está viendo afectado. Ya vamos para tres semanas. Esas personas que trabajan, o sea, los profesores, ellos igual van a cobrar su salario, ministra. Bueno, yo sí quiero comentarte primero el comunicado que se da, el número 11, habla de ese retorno para recuperar contenido. Nosotros suspendimos, nosotros abrimos, pero a partir de hoy definitivamente sí hay una cuenta regresiva en cuanto a las aplicaciones administrativas que tenemos que hacer muy responsablemente y lo que esto implica. Inclusive a mí me llamaron que por qué no incluimos represalias, nosotros no vamos a incluir represalias. Primero, represalias no hay, y yo quiero que eso lo tengamos muy claro, porque eso se incluye cuando se dan las finalizaciones de paro por motivaciones por diferentes aspectos, pero como un grupo dice mantenerse en sus bastiones o mantenerse en las protestas o en sus diferentes escenarios, y otro grupo dice querer regresar, yo aprovecho este espacio para decir que no hay represalias porque el ministerio suspende por temas que se estaban dando muy críticos en ese momento o que se podían dar, que no fueron de esa magnitud, pero responsablemente, sin embargo, al transcurrir ya una tercera semana y estando en una coyuntura muy diferente que el resto de los otros movimientos que se han dado quizás en los últimos 10 o 15 años, nosotros tuvimos que hacer el llamado y nosotros también sabemos que haremos las acciones administrativas que corresponden porque nosotros tenemos que culminar el año electivo y cargar. A ver, para entenderle, el ministerio suspende, el ministerio convoca, convocó hoy, a partir de hoy, el docente que no va, se le aplican las acciones administrativas, entre ellas el descuento. ¿Es así? Correcto. Se consideran todas las acciones que están estipuladas, obviamente nosotros teniendo una serie de información y definitivamente nosotros tenemos que ser muy responsables en eso porque nosotros necesitamos restablecer el año escolar. Hay varios, aquí me están preguntando muchos temas, el tema de las graduaciones, el tema de la recuperación casualmente, usted decía, bueno, primero es lo primero, lo primero es empezar a dar clases. Ha reunido ya, usted se ha reunido con algunos dirigentes, son como 22 gremios, creo que no, 22, 19, para poder decir, bueno, vamos a volver a las clases porque los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia y los tiempos escolares también hay un, se establece un cronograma, ministra. Sí, nosotros hemos tenido a través de los viceministros de la dirección general, mi persona, contacto con algunos de ellos, obviamente de forma telefónica, yo tengo que decir, se entiende también que en este momento en el calor del movimiento habrán posturas. Yo vengo del sector docente y nosotros sabemos cómo es este comportamiento, no somos Dios para poder predecir, pero un paso importante que ha dado el Ministerio de Educación es hacer hoy el llamado a clases y nosotros teniendo una predicción sobre el cierre que podíamos tener hoy, sin embargo, el llamado persiste. La no represalia a partir de este momento, luego que el Ministerio cierra y el Ministerio abre, pero sí nosotros estamos ya considerando todas las acciones porque nosotros tenemos que culminar el año lectivo. Ministra, ¿está bien más hablando de un nivel, o sea, en estos momentos son casi, me correcí esto, más de 900 mil estudiantes del sistema, tanto público como particular? Correcto, estamos hablando más de 940 mil, incluyendo todo lo que es el subsistema no regular, jóvenes y adultos, los CAIPI también, pero sí es importante ver que no solo el Ministerio de Educación para primer y segundo nivel, ya el INADE emitió un comunicado, ya el Ministerio de Desarrollo Social emitió un comunicado, las universidades se están reactivando, tres universidades oficiales de manera virtual, y yo entiendo también el hecho de no tener quizás los estudiantes universitarios, por lo que implica otro tipo de movimiento, los diferentes sectores de educación particular, algunos tenían esta semana con algunas actividades de azueto, otras siguen virtual, otras escuelas, entonces yo sí quiero transmitir a la población, nosotros seremos muy responsables de darle información, nosotros diremos, bueno, pudimos tener el 30 o el 20 o el 40%, y sabemos que este arranque es gradual, que es progresivo, que es muy desigual, yo te puedo hablar de muchas regiones del país, donde nosotros tenemos tres escuelas cerradas de 60, o dos escuelas cerradas de 100, y nosotros sí necesitamos que esas escuelas, inclusive, que son de difícil acceso, que son de áreas comarcales, que son de áreas insulares, y que tienen calendarios diferenciados, estoy hablando de calendarios donde se termina antes del 7 de diciembre, exactamente por lo que implica la temporada de lluvia, la finalización, los traslados que nos ha caracterizado en esta administración para hacerle a los docentes a través de transporte aéreo y todo lo demás, esas escuelas prácticamente están continuando, y por eso la circular. También tenemos una variante, en este momento de la apertura, que Bocas del Toro y Chiriquí están desabastecidos, mientras estén desabastecidos, ese arranque no va a ser igual que en el resto de las otras provincias. A ver, hablemos de posturas. Lo ideal sería la sensatez y sentarse a conversar, retornar a las clases, pero para nadie es un secreto, ministra, que hay posturas. Hay posturas, algunas que se pueden conversar, otras muy radicales. ¿Están estos momentos, estos movimientos de los profesores que están manteniendo este tema del paro, otros tipos de ribetes, entre ellos político, partidista, además le pregunto? Hay de todo. Hemos observado que hay de todo. No, sin embargo, la educación tiene que estar por encima de eso. Y nosotros, después de los dos años duros y crudos de pandemia, después de los 30 días del año pasado, y que nosotros sabemos las repercusiones, inclusive que se dieron a nivel de los resultados del sistema de calificación, y nosotros ahora, en este momento, nosotros respetamos esas, incluso esas inclinaciones que pudieran tener muchos dirigentes, porque el ser humano es un ser político, ¿cierto? Sin embargo, es el apelar a esto que representa un paro en este momento de un año lectivo. Los que venimos del sistema sabemos las situaciones que se han dado, incluso se habla de la época de la invasión, de la época de la reforma, de la época, pero eran otras condiciones, eran otras situaciones. Nosotros venimos con todo lo que ha representado la pandemia, y nos habla la plataforma, Sí, pero tú tienes que tener en muchas actividades al docente del lado de allá. Nos dicen, no, que la plataforma, ahora mismo todos los estudiantes graduando que tengan acceso a internet en casa, y en eso tenemos que ser muy claros, y que no tengan los docentes, pueden generar una serie de acciones interactivas, y hay una cantidad de actividades, pero los niños de primaria para generar una clase, necesitan sincrónicamente tener al docente del otro lado. Sé que muchos docentes, y les agradecemos a los docentes que se mantuvieron la semana pasada, la primera semana, y que muy responsablemente han mantenido el contacto por diferentes medios, por diferentes modalidades, y apelamos a ese retorno el día de hoy, por lo que implica la forma abrupta en que ha sido suspendido un año lectivo en su culminación. A ver, el sistema particular, ministra, ya volvió nuevamente. Los niños están yendo a los centros educativos. En los primeros días, porque estábamos frente a una situación que es bastante preocupante y delicada, se conectaron directamente en plataformas, y ahora con los colegios los llaman. ¿Por qué hay así? ¿Y por qué el sistema público o estatal no? Bueno, pero recuerda que para poder estar conectados, para poder generar actividades sincrónicas o asincrónicas, y poder, tú tienes que tener al docente. O sea, nosotros, como yo le digo a las personas, o sea, nosotros tenemos muchos docentes que incluso estuvieron trabajando desde casa. que por algún tipo de situación de presión de sus grupos, etcétera, no han querido ir a las escuelas. Por eso nosotros reiteramos que no hay represalia, no hay que tener un acuerdo firmado, porque me educa, suspende, me educa, abre. Entonces, estamos ahora, a partir de este momento, en otro escenario, y lo que necesitamos en eso. ¿Y por qué sí? Porque definitivamente, en el sector particular, nosotros sabemos que el que no trabaja, no cobra. Exactamente. Exactamente. Es el punto. Si usted trabaja, usted cobra. Pero si usted no trabaja, usted está hablando que a partir de hoy, se van a tomar acciones administrativas, que no son represalias. Lo establece el reglamento, me imagino. Pero el tiempo sigue corriendo. Y para los que analizamos bien el tema educativo, usted sabe perfectamente, ministra, que ese tiempo no se va a recobrar. Por más que se... No ponen que vengan los sábados, vengan los domingos, tres horas, al final no se recobra, y los muchachos salen entonces, con esas falencias del sistema. Sí, correcto. Es un tiempo que no se recupera, y obviamente, mira, además de hablar de lo académico, yo hablo del tema socioemocional. O sea, tú hablas con los estudiantes graduandos, tienen en este momento un nivel de ansiedad. Y muchos pueden estar hasta, ser simpatizantes de los movimientos y saber la situación. Sin embargo, nosotros sabemos que, faltando 29 días, y faltando escasamente menos de 15 días hábiles para la culminación de todo lo que son estudiantes graduando, incluyendo noveno grado, es muy complicado. Es muy complicado establecer todo. Inclusive, nosotros tenemos docentes TEFA, que están por contrato hasta una época del año. O sea, son muchas aristas, no es solamente el tema de que si te descuento, si no te descuento, si regresas o no. O sea, todo lo que implica contranaciones. Nosotros estamos esperando, inclusive, una llamada para ir a la Comisión de Presupuestos por los docentes que estaban con algunas partidas especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, nosotros tenemos la fe, yo creo que eso es lo que no nos debe faltar. Sabemos que en un país democrático hay derecho a disentir, hay derecho a pensar diferente, y hay derecho también a manifestarse. Pero nosotros apelamos a que eso se haga en otros momentos, en otras jornadas, y que nosotros podamos restablecer, ICAR, compañeros docentes, podamos restablecer de manera progresiva, a partir de hoy, el retorno a clases. A ver, ¿cómo quedan las otras fechas del calendario de celebraciones patrias, 28, el 10, ministra, ¿sigue igual también? Sí, bueno, es importante recalcar, el Ministerio de Educación organiza los desfiles patrios, el 3 y el 4, coordina con las diferentes juntas de festejos, a través del 5, el 10, el 28, etcétera, y estoy clara de que me parece que ya la junta de festejos del 10 de noviembre dio sus consideraciones, entiendo, del desfile que no se va a realizar. Estoy creo de tantas cosas que he recibido, sin embargo, ya esas acciones muy puntuales, regionales o territoriales, responden a las juntas de festejos. Obviamente, como siempre hay escuelas participando, es una comunicación que se hace directamente con la coordinación y la Comisión Nacional de Desfiles Patrios. Nosotros tenemos la esperanza de que se pueda restablecer gradualmente a partir de hoy, y también recuperar fechas festivas y fechas que tenían los estudiantes programadas. Sí, imagínese, ministra, el 10 de noviembre, el 28, que implica también la movilización de bandas escolares a diferentes cabeceras de provincias, o también a provincias para festejar. Ahora, con el panorama de estos cierres y cortes y calles, la situación al parecer se podría complicar un poquito más. Pero de esto podríamos saber más adelante, ministra, cómo quedan estas fechas y sobre todo también estas festividades. Hay algo cierto en todo esto. La única persona que pierde son los estudiantes. Y los estudiantes al final terminan siendo, y lo voy a decir yo y Carreyes, terminan siendo rehenes de un sistema que por muchos años nos ha acompañado y que son los resultados de estos paros y huelgas, con reivindicaciones las que sean. Pero al final, quien lleva la peor parte de ministra son los muchachos en su formación. Sí, definitivamente que afecta mucho. Y yo recalco, no solo lo académico que es importante para las competencias, para el día de mañana, sino lo socioemocional, que después de la pandemia este es un tema que no queremos hablar. Y tenemos estudiantes en muchas condiciones en este momento, de salud mental, de estrés, de ansiedad, y de tener un futuro incierto. Tener un futuro incierto porque en la mente de ellos, estos son temas que son sencillos posiblemente. Y lo hemos podido observar incluso en sus manifestaciones y en sus formas muy particulares de sentirse. Y no solamente en este movimiento. Nosotros durante estos cuatro años hemos tenido movimiento con estudiantes de secundaria. Pero lo importante es escucharlo como lo estamos haciendo y poder generar ese acompañamiento para minimizar los impactos de salud mental y los impactos socioemocionales. Y bueno, Maruja Horrada y Villalobos, actual titular de la cartera de educación con nosotros. Ministra, gracias por acompañarnos. Hasta luego. Dios le bendiría. Gracias.